¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres nos interesa saber Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre los zapatos, los tenis, zapatillas Como ustedes le llaman en su país, que todos los hombres necesitamos Porque quizás estés comprando muchos zapatos y muchos zapatos, pero estés comprando muchos de los mismos Y no tengas esos zapatos que todo hombre debe tener, que te van a sacar de muchos apuros Así que si tú quieres saber cuáles son los zapatos que todo hombre debe tener en su closet, quédate conmigo El primero de ellos es uno muy, muy básico y es tener unos tenis completamente blancos Es sin duda alguna tener unos tenis completamente blancos, te van a sacar de muchísimos apuros Porque es algo que va a lucir y resaltar demasiado en tu outfit que lo va a hacer ver muchísimo mejor Unos tenis blancos siempre te van a sacar de muchos apuros Porque puedes llevar un pantalón de mezclilla, una camisa, una chamarra de cualquier tipo Y unos tenis blancos siempre van a ayudar a resaltar ese outfit que llevas El segundo de ellos es algo que todo hombre debe de tener y debemos de tener Y son unos tenis deportivos, unos tenis para correr, unos tenis para hacer ejercicio Unos tenis para lo que sea, incluso este tipo de tenis, este en especial, este que estoy mostrándoles mío Me gusta mucho porque lo puedo llevar como streetwear casi casi O sea, puedo utilizarlo de alguna forma con algún outfit que me hace ver Y me gusta muchísimo como se ven con algún outfit casual Y por casual me refiero a un outfit de diario, un outfit como streetwear Aparte de que lo puedes utilizar, como les digo, para el gym, para correr, para hacer ejercicio Y lo puedes utilizar también en un outfit como cualquier otro Y los siguientes zapatos que todo hombre debe de tener es sin duda alguna un must have Que deben de tener y si no lo tienen en verdad no sé cómo han llegado tan lejos en la vida En serio, y son unos zapatos de piel de vestir en color negro y en color café Es muy importante siempre, siempre, siempre tener unos zapatos de piel de vestir En un modelo clásico, en un corte clásico es muy, muy importante Y algo también que quizás no le estén prestando mucha atención Es que tengan cordones Porque el que tenga un zapato cordón te da una mayor formalidad Lo hace ver diferente tu outfit Y siempre muy importante en dos colores En negro y café que van con todos tus outfits Que te van a ayudar muchísimo a hacer las combinaciones No te estás complicando tanto Entonces siempre tener unos zapatos de piel de vestir con cordones negros y cafés Este próximo estilo de zapatos es más o menos a un zapato de vestir parecido a este Y es el zapato mon Este estilo de zapato se caracteriza por ser zapatos de vestir formales Con cierre en forma de hebilla Pueden tener ya sea una o dos hebillas Este zapato me encanta muchísimo Porque es un zapato que se ve muy padre Que lo podemos utilizar en eventos muy formales Y en situaciones un poco más casuales No te digo que tampoco te vayas con estos tipos de zapatos al cine Pero si puedes ir a una cena, a una cita En algo más casual quizás No tan importante como puede ser el día de tu boda Que si necesitas unos zapatos con cordones ese día Pero en algo más casual En algo que quieres ser formal Puedes utilizar este tipo de zapato mon Y te va a ayudar muchísimo en tu outfit Y yo ahorita no tengo un estilo de zapato mon Porque ya llevo tiempo buscando un zapato que me guste Su modelo, que me gusta su diseño Que me gusta absolutamente todo Y cuando los encuentro no hay de mi talla Y cuando hay de mi talla no es el zapato que me gusta Pero sin duda alguna estoy en la cacería de mi próximo zapato Unos zapatos mon El otro estilo de zapatos que todo hombre necesitamos Son unas botas casuales Unas botas como estas Yo también créanme que batallé muchísimo Porque este es el estilo de botas que yo siempre había buscado Que siempre había querido Y cuando las encontré las compré inmediatamente Y este es un zapato que te va a sacar también De muchísimos, muchísimos apuros Porque es algo que puedes utilizarlo con unos jeans Con una camisa cualquiera Con una camisa de cuadros Incluso en la temporada de otoño Es padrísimo utilizar este tipo de botas Patalones de mezclilla como cualquier otro Y una camisa de cuadros como de leñador Y estas botas te van a ayudar Y te van a hacer un favor enorme En facilitarte la vida En buscar que outfit y con que combinarlos Incluso con cualquier outfit Casi puedes utilizar estas botas Mientras no sea un traje Obviamente o no sea algo muy formal Es algo con lo que puedes combinar Y llevar tu outfit sin duda muy bien El siguiente zapato que todo hombre Necesita tener en su colección Son unas Desert Boots Es este estilo más o menos de zapato Son botas que se caracterizan principalmente Por llegar a la altura del tobillo Como ustedes se dan cuenta Esto me llega al tobillo Pero no lo sobresale Y normalmente tienen dos agujeros Para los cordones Este en este caso tiene más de dos Tiene seis, tres y tres de cada lado Pero normalmente se caracterizan por eso Por llegar a la altura del tobillo Y tener dos agujeros por los cordones En este caso el mío tiene seis Pero la altura de los tobillos Es algo importante Los Desert Boots son zapatos más formales Que los tenis Pero tampoco llegan a ser tan formales Como un zapato de vestir Que lo podemos utilizar para las bodas O para eventos más especiales O como para un traje Los Desert Boots son zapatos Que le dan un toque de formalidad A tu outfit Pero no llegan a ser tan casuales Como unos tenis Pero tampoco llegan a ser tan formales Como unos zapatos Oxford Son buenísimos para llevarlo Con cualquier outfit Y son buenos para irte al cine A eventos con tu novia A eventos que tengamos que salir de antro Incluso los podemos llevar Son buenísimos para todas aquellas ocasiones Casuales, formales Que queremos destacar Y lucir diferente Nuestro outfit Y no queremos andar llevando Quizás unos Converse O quizás andar llevando Algún otro estilo de zapatos más formal Y por último Tenemos ya sea Un estilo de Converse O un estilo de Vans Ya sea el equipo que tú seas Tú seas Converse O seas Vans Esos estilos Tanto Converse como Vans Te van a facilitar muchísimo La vida para el diario Yo años atrás tenía Converse Y he tenido Vans Y los utilizo para el diario Y les doy en verdad Una carrilla dura Porque son los zapatos Que yo utilizo Para salir a todas partes Para salir con mis amigos Para salir a la escuela Para salir cuando iba a la escuela Para salir absolutamente A todas partes Son los zapatos que yo uso Y es un zapato Que sin duda alguna Te va a ayudar muchísimo Para todas las cuestiones Diarias, casuales Un outfit sencillo Sin complicarte En qué zapatos Te vas a poner Converse Vans Buenísimo Bien pues bueno muchachones Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y les hayan servido Esta lista de zapatos Que todo hombre debe tener En su closet Que con estos zapatos Puedes armar muy buenos outfits Y con esta lista de zapatos Simplemente puedes facilitarte Muchísimo la vida Son siete estilos de zapatos Que todo hombre debe tener Y con estos siete No necesitas más No andes comprando Que esto No O sea que El zapato que salió Que se puso de moda Si quieres cómpratelo Pero estos son Los zapatos Que todo hombre necesita Y no necesita Andar inventando O andar comprando otra cosa Recuerda que si te gustó Este video Dale like No olvides también Suscribirte Aquí en mi canal Para que cada vez Que yo suba un nuevo video Tú estés enterado En último de moda Estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres Nos interesa saber Recuerda también Activar las notificaciones Para que cada vez Que yo suba un nuevo video Tú estés enterado Y seas de los primeros En venir a ver Y no olvides seguirme En todas mis redes sociales Que te las dejo Acá abajo en la descripción Pero principalmente Ve a seguirme ahorita A mi Twitter Donde ahí te doy Consejos de estilo Y como puedes ir Mejorando tus outfits Y tu forma de estilo Poco a poco Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana En un próximo video Good luck